Bienvenidos a este entrenamiento de Libera tus finanzas en seis pasos. Este es un curso muy práctico que pretende organizar las finanzas de una persona o de una familia. ¿Y por qué hablamos de seis pasos? Porque en seis pasos muy concretos y muy aplicables vamos a poder liberar caja y flujo disponible para poder meternos en el mundo apasionante de las inversiones. Paso número uno, hablamos de psicología y nuestra relación con el dinero. Paso número dos, hablamos de el estado actual de las finanzas de una persona. En este paso hablamos de presupuesto, estado del patrimonio y proyección de flujo de caja. Paso número tres, cómo ahorrar de manera eficiente. Paso número cuatro, cómo salir de deudas que están abogando nuestras finanzas de manera eficiente. Paso número cinco, cómo generar ingresos adicionales a nuestro salario. Y por último, paso número seis, fundamentos de inversión y principios de construcción de portafolio. Así que espero que se sumen a esta gran iniciativa, curso que ha ayudado a muchas familias y personas a organizar las finanzas de su casa y a liberar caja disponible para poder empezar a invertir. Gracias. Gracias.